María, hay que ver cómo avanza la ciencia. Yo creo que es demasiado. Sí, fíjate lo que ha dicho en el periódico esta mañana. Que estamos a un paso de conseguir el ordenador cuántico. Bueno. Eso tiene que ser una velocidad supersónica, una memoria imperial, un procesamiento... ¿Qué haces? No queda el tiempo. Pero claro, en Zaragoza los mañicos están preocupados. ¿No? Sí, porque están interesados en el ordenador cuántico. Pero claro, ellos piensan y dicen... ¿Cuántico nos va a costar? Así que fíjate. Ordenador cuántico. Lo que hemos esperado. Qué maravilla. Cuántico. Fin del mundo.